La delegación de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, que trabaja en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, incautó más de 11 kilos y medios de anfetamina en un control de rutina que se realiza a todos los vuelos provenientes de Europa. El hombre de nacionalidad brasilera transportaba en una mochila una placa envuelta en papel carbónico de sustancia granulada de color blanco con un peso de 5.671 gramos. Por su parte, en la valija acondicionada en un doble fondo, se encontró una plancha con un peso de 5.843 gramos de la misma sustancia, totalizando unos 11 kilos 514 gramos de anfetamina. Puesta a disposición de la justicia de primera instancia de segundo turno de Ciudad de la Costa, el hombre fue condenado por un delito de transporte de sustancia estupefaciente a la pena de 24 meses de prisión.